Soy aquel que un día cayendo despreciarte cuando tan locamente me enamoré de ti el que a diario pensaba tan solo en adorarte que me moría por verte y me dejaba morir subiendo amargamente ya estuve mucho tiempo hasta que un día cansado muy lejos me alejé en este mismo instante empezó a cambiar mi fuerte y que tan fácilmente de ti ya me olvidé ahora que en la vida no es cruz y plaza entera porque a todo momento me da felicidad devolverte quisiera comprar de tu desprecio que si los que se mueren yo no tendré piedad y si es mucho el pecado odiarte de tal manera Dios me dará el castigo que no lo mereces porque te estoy pagando con la misma moneda que hasta el día que me muera te desprecio mujer ¡Suscríbete al canal!